El Derecho Natural Es entendido como un conjunto existente de principios y normas de justicia que son inherentes a la estructura misma de la realidad, intrínsecos a la naturaleza humana, anteriores y superiores al derecho creado por los seres humanos. Desde una perspectiva ontológica, el Derecho Natural no es creado por la sociedad ni por legisladores, sino que existe de manera objetiva y puede ser descubierto a través de la razón. Los principios del Derecho Natural se aplican a todos los seres humanos, en todo tiempo y lugar. No dependen de culturas, religiones o legislaciones específicas. En la práctica jurídica actual, el Derecho Natural subyace en la protección de los derechos humanos y en la crítica de leyes injustas, sirviendo como guía ética para evaluar la legitimidad de las normas legales. Aunque se critica por su aparente ignorancia de la diversidad cultural y la subjetividad moral, el Derecho Natural sigue siendo esencial al ofrecer un marco ético universal que orienta hacia una justicia más profunda, recordando que la ley debe reflejar principios morales universales. ¡Gracias! ¡Gracias!